Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Bueno, pues hoy me junto con una familia viajera, y no es que decidieran dejarlo todo, sino que decidieron cambiarlo todo. Y ellos llevan una vida nómada desde 2018 con sus dos hijos. Ellos son Carla y David, que también son conocidos como ligrones en ruta. ¿Cómo estáis, chicos? Hola, Íñigo, ¿qué tal? Muy bien. Qué bien, qué bien. Me hace muchísima ilusión que estéis aquí conmigo hoy. Y además que estamos bastante lejos, ¿no? Contadnos dónde estáis. Pues actualmente estamos en México, en Playa del Carmen, y sí, estamos un poquito lejos. Lejos, sí. Sin furgo estamos y encerrados, además. Sin México es esto, México sin México. Y bueno, me imagino que la mayoría de personas que ya os conocerán como ligrones en ruta, por lo menos, pero bueno, contarnos un poquito para los que nos conozcan, pues, quiénes sois y cómo tomasteis esa gran decisión de cambiar vuestra vida de esa forma. Pues bueno, nosotros, el tomar una decisión como esta de cambiarlo todo, siempre es como una unión de muchas piezas, como digo yo, que vas en tu vida recogiendo por ahí. Y bueno, una de ellas es, pues, la maternidad y la educación de nuestros hijos. Y luego el darte cuenta de que estás buscando algo más, sobre todo relacionado a la hora del trabajo. No, yo me di cuenta de que quería trabajar en algo que me hiciera sentir bien todo el tiempo. Y empezó un poco por ahí, nos dimos cuenta que queríamos lo que le estábamos ofreciendo a nuestros hijos. No, ese tiempo para descubrir qué queremos hacer, cómo y dónde. Eso es lo que siempre decimos. Así que decidimos, empezó todo un poco, pues eso, una cosa lleva a la otra. Con el tema de la educación, pues, vámonos a investigar escuelas libres en la península, porque los niños empezaron en una en Tenerife y queríamos investigar cómo era eso. Y empezó por ahí, pues, nada, a David lo despidieron y dijimos, pues, venga, tú no busques trabajo. Dedícate a vaciar la casa. Yo termino mi doctorado y nos piramos y nos reinventamos mientras buscamos una escuela alternativa. Por el camino, el plan siempre va evolucionando y al final eso, cuando ya nos fuimos a ir, el tema de la educación lo teníamos bastante superado y nosotros creemos en la educación autodirigida. Entonces, los niños, pues, van descubriendo sobre los intereses que tienen y nosotros estamos ahí para darles herramientas, información, lo que necesiten y acompañarles en eso. Y nosotros, mientras, pues, nos reinventamos. Entonces, estamos comprando tiempo. Teníamos unos ahorros y estábamos comprando, en vez de vender nuestro tiempo, que es lo que hace la mayoría de las personas, porque es que no te queda otro, ¿no? Pues, ahora dijimos, ahora lo vamos a comprar nosotros para darnos ese tiempo para pensar qué queremos hacer y cómo, ¿no? Y, bueno, de ahí... Y ponerlo en marcha. Exacto, y de ahí, pues, una de las ideas sale Gecko Camper, que es a lo que le estamos dando mucha fuerza ahora, que hace David. ¿Quieres que te contemos un poquito sobre esto? Sí, contarnos, porque la verdad es que el proyecto Gecko Camper yo lo conozco desde hace bastante tiempo y me parece algo superinteresante, que además es algo que hablo yo con amigos míos, porque sí me gusta mucho ese proyecto. Pero sí, habrá gente que no lo conozca, así que que nos cuente, David, si quiera ver cómo... ¿En qué consiste? Pues, Gecko Camper es una plataforma de asesoramiento electromecánico y para vehículos camper. Dentro de este concepto, pues, ya tenemos diferentes servicios. Uno, pues, el asesoramiento electromecánico puro y duro. Luego tenemos asesoramiento para la camperización desde cero, desde creación del diseño hasta la parte final. Y también luego búsqueda y compra de furgo, ¿vale? Dentro de un poco, si no tienes furgo, te quieres iniciar en este mundillo, pues, te ayuda a buscar lo que necesitas en base a tus necesidades o tus necesidades futuras, pues, también las tenemos en cuenta y echamos ahí una mano a buscar. Luego hay otros parciales, como puede ser el asesoramiento eléctrico, puramente, que también ese fue un poco más bien demandado. No lo habíamos planteado como tal, pero hubo una demanda y la verdad que lo sacamos y funciona bien. Y, bueno, ahora seguimos creciendo y estamos escribiendo un curso, sacando guías y, bueno, todo esto serán cosas que irán saliendo dentro de poco. Pero, bueno, siempre creciendo, siempre buscando mejorar y escuchando siempre a gente, al público, que también es el que demanda muchas veces. Y, bueno, a nivel práctico y didáctico, yo te explico un poco cómo va, porque muchas veces la gente no se lo imagina, porque dice, ¿cómo puede ser esto, no?, si el mecánico está en otro lado y normalmente es algo muy manual. Entonces, es algo tan simple como, estoy en mi coche, se me enciende un, ¿cómo se llama?, un testigo, ¿no?, del cuadro. ¡Ay! Y dice, ¿esto qué significa? Algo tan simple como eso. O sea, es que eso David lo hacía toda su vida. Los amigos le llamaban en mitad de la autopista, se me ha perdido el coche, David, ¿qué hago? ¿Sabes? Era algo que él hacía, solo lo transformamos. Entonces, y funciona, ¿sabes? Funciona. La gente le llama y el tema es que David sabe, ¿qué pregunta tiene que hacer? ¿Sabes? Es, ¿qué pasa si haces esto con el coche? ¿Qué pasa cuando es esto? Prueba esto. Y según las respuestas que la gente le va dando, él es capaz de hacer un diagnóstico. Pues tienes, por ejemplo, una serie de herramientas que yo te recomiendo, en el caso de, bueno, las recomiendo para todo el mundo, pero si has pillado el pack mecánico, pues en teoría tienes las herramientas que te recomiendo y si te ves en el momento capaz y lo que sea, aparte de diagnosticar podemos tratar de resolver ciertas averías y sigues tu camino. Claro, eso para gente que está en un viaje, ¿sabes? De vacaciones, para que no se te estropee puede ser muy útil o si vives en ruta y aparte está el otro lado de aprender a hacerlo tú mismo, ¿sabes? Y eso es guapísimo. Sí. Lo que he añadido que yo le meto, que creo que se me da bastante bien y es adaptarme también a quien tengo delante, aunque sea la distancia. Y bueno, que si tú quieres aprender yo te enseño, para que también tú te vayas, de alguna manera, pues, te vas quedando más seguro con lo que vas haciendo, de alguna manera te empoderas y dices, oye, mira, David, en el futuro, ¿ha pasado esto? ¿Ya he hecho esta comprobación? Porque ya la aprendí a hacer contigo, pero de aquí no sé qué más. Ah, bueno, vamos a seguir parando. O sea que es más allá de ser una avería, como quien dice, pues también te aporto ese conocimiento para que tú, si quieres, lo adquieras. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que es genial que tengamos estas tecnologías que tenemos hoy en día, que en un segundo te pueden mandar una foto o tal, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado. Yo no tenía absolutamente ni idea de mecánica y, pues, simplemente con dos amigos que tengo que saben de mecánica, pues, por teléfono me han podido solucionar muchísimos problemas o me decían, oye, mira esto, mira lo otro. Y, efectivamente, si con la persona que estás hablando tiene experiencia en tratar con gente y problemas, pues, es muy probable que te pueda ayudar. Así que, nada, me parece una idea buenísima. Y, además, que es algo a lo que muchos tenemos miedo, ¿no? Oye, ¿qué hago si se me estropea la furgoneta? O si deja de funcionar, yo qué sé, las luces o cualquier cosa así. Así que tener ese apoyo, yo creo que es, al final, muchísima tranquilidad. Y lo que decía también Carla, ¿no? Pues que cuando tú reparas algo con tus propias manos, aunque te hayan echado una mano por el teléfono, pues te sientes... Yo me acuerdo que me sentía Dios las primeras veces que reparaba cosas. Era la leche. Que, además, en una camper, ya no solo a nivel del vehículo, ¿no? De lo que sería eso, el vehículo, sino a nivel de camper. Que si la galefacción, la nevera, un LED aquí, el enchufe del USB, no sé qué, sabes que luego hay millones de cositas que te puede salir, ya hablando en términos económicos, pues, mucho más barato esta llamada con él, que a lo mejor vas a un taller y, encima, que la tienes que dejar, que lo vamos a mirar, que no sé cuánto. Y luego, además, pues suele ser bastante más caro. Que, bueno, si tienes el tiempo y el dinero, pues, claro, pues haces lo que quieres, ¿no? Sí, pero efectivamente... Pero que este recurso que esté ahí está bastando... A mí me parece que está súper bien. No, no, pero también lo que decías, el tiempo, porque a mí me ha pasado muchas veces de ir a un taller y te dicen, no, no, pásate la semana que viene yo, ¿no? Pero es que yo estoy viajando y estoy de pasada por aquí. Y, claro, eso es una faena, que te digan, vente la semana que viene. Exacto. Y luego eso también es otra de las cosas que estamos añadiendo, que tiene David, que es una base de datos enorme de talleres, por ejemplo, con los que él entra en contacto. Y si tienes una avería en ruta, pues, él llama antes que... O llama por ti. Incluso puede... Ya habla con ellos para ver si atienden a gente que vive viajando, si da algún tipo de prioridad, ¿sabes? Qué bueno. Entonces, claro, eso está súper bien saberlo. Ahí donde estás yo te voy a buscar un taller especializado. Si tienes algún problema, pues, qué sé yo, ya no a nivel de vehículos, sino pues es una calefacción, no cualquiera le sabe meter mano. No todos los talleres camper a veces te atienden o no son especialistas en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo también he hecho ronda de contactos con un mogollón de talleres a nivel mail y teléfono para hacer un poco también esa base de datos fiable. Y que de alguna manera yo entro en contacto de tú a tú con ellos. O sea, que cuando yo en un momento dado ya contacto con ellos y tú eres cliente mío, pues, te digo, oye, mira, Andrés, tengo un cliente que está por tu zona y tiene un problema. ¿Se puede pasar y le echas una mano si le tienes que meter con calzador en tu agenda y tal? Sí, venga, sin problema, trate que venga. Y ya os gestionáis vosotros. Pero yo, aparte de ese servicio, de que si nosotros no podemos arreglar algo entre nosotros, pues yo te busco el sitio. Que no tengas que dejar el vehículo una semana. Sí, Andrés nos ha dado permiso para nombrarlo. Sí, con un random. Este podcast está patrocinado por Talleres Andrés. Andrés, gracias. Y, bueno, estamos hablando de miedos, que la verdad es que me parece esto muy bueno porque esto es a lo que mucha gente tiene miedos, ¿no? Y seguramente que muchas otras personas también os escriban que os digan que, bueno, que a ellos les gustaría viajar como lo hacéis vosotros. Pero una de las pegas más comunes que dice mucha gente es que, bueno, yo tengo niños y no puedo viajar. Y, bueno, vosotros sois el gran caso de que viajáis con dos niños, ¿no? Entonces me gustaría que habléis sobre esto. Cómo es viajar con niños y cómo hablar también del World Schooling y eso, a ver cómo hacen los niños para poder formarse mientras viajan con vosotros. Bueno, pues esta pregunta incluye tantos temas porque has hablado de miedos de viajar con niños que puede ser de manera vacacional o puntual o una temporada o como estilo de vida y de World Schooling que ya incluye el tema de educación. O sea, vamos a ver cómo hago para no alargarme, ¿sabes? Porque, bueno, el tema de los miedos da, pues, para una charla entera porque los miedos, vamos a ver, es normal tener miedo. ¿Quién no tiene miedo? Lo que pasa es que tienes que ver qué haces con esos miedos, de dónde vienen, qué es lo que te frena, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo dejar de hacer para enfocarme en lo que yo quiero. Y, bueno, eso es un trabajo personal de cada uno, ¿no? Vivimos, hemos crecido en una estructura, pues, en la que te enseña que tienes que tener muchas cosas materiales, incluida el dinero, que obviamente es necesario, pero hay muchos, muchos formatos, ¿no? Pero centrándome más en la parte de los niños, que entiendo que es como lo que le puede interesar a las familias que quieren viajar, en todo el mundo hay niños. Obviamente no en todas partes viven en las mismas, a lo mejor, condiciones de seguridad o de salubridad, no sé. Pero uno, tú puedes elegir el destino también. No sé si te refieres a viajar como estilo de vida o a viajes en familia en general, porque también es diferente. Sí, viajes más como estilo de vida, ¿no? Gente que quiere llevar un estilo de vida más... Ah, viajando, viajando. Sí, viajando. Vivir viajando, entonces eso ya va relacionado con lo del tema de work schooling. Claro, el miedo de todo, sobre todo en la sociedad española, es el tema de la educación, obviamente, porque no nos planteamos cómo criamos y educamos a nuestros hijos, sino simplemente sabes que a los tres van al cole. Ya no es ni a los seis, que es cuando empieza la obligatoria, sino hay gente que se piensa que los tres tienen que... Entonces, como tú no te cuestionas fuera de ahí, lo de vivir viajando suena casi extraterrestre, ¿sabes? Entonces, lo primero que yo digo es mira afuera. O sea, España es un país de todos los que hay en el mundo. Mira cómo lo hacen en otros países. Y todos somos personas que vivimos en el mismo mundo, que trabajan, que consiguen dinero, que crecen y tienen sus vidas. Entonces, hay muchos modelos y muchos formatos. Entonces, el miedo viene cuando tú solo conoces una cosa y crees que tienes que hacerlo así. Entonces, tú miras fuera, donde hay otras opciones educativas, desde que el homeschooling esté regulado, que sería hacer educación tradicional, pero en casa o en furgo o donde quiera que tú estés, hasta educación alternativa, como puede ser el homeschooling, que es la educación autodirigida, en la que nadie te impone qué tienes que aprender, cuándo ni de qué manera, sino que hay una oferta muy grande, que es la vida en sí misma. Ya no te digo el mundo, sino la vida. Estás en una vida normal. Hay ofertas. O sea, los niños llegan aquí y yo les voy a enseñar como si fueran, si vienes de visita a mi pueblo, ¿sabes? Te voy a enseñar mi pueblo que es maravilloso y te voy a contar todo lo que tengo. Pues esto es igual. Ellos llegan a esta vida y la vida es maravillosa. Y dentro de lo maravilloso, obviamente hay cosas que no son tan maravillosas, pero te las voy a contar también. Pero a mí me encanta la vida. Entonces, yo te lo voy a contar con ese entusiasmo, con esa emoción. Y no hace falta que yo te esté dando una clase magistral, porque ellos nacen ya con la curiosidad. Los niños son científicos desde que nacen, hasta que uno le empieza ya a censurar, pues, esas preguntas y ese querer saber, muchas veces porque no tenemos respuestas y no sabemos decir, no lo sé, vamos a investigarlo. Yo no tengo todas las respuestas, yo no sé de todo, pero sí tengo herramientas para buscar información o ir a preguntarle a fulanito que sabe mucho de plantas, que me cuente. ¿Vale? Entonces, en cuanto al adquirir conocimientos, eso no debería ser un problema. Ojo, los padres no son, o sea, no tienen un papel pasivo, ¿vale? No es que los niños están por ahí y aprenden por ciencia infusa, no. ¿Sabes? Tienes un papel activo. Tú estás atento. Si el niño me pregunta sobre algo, porque en la vida hay de todo. Si me pregunta, estamos haciendo un bizcocho ¿y cómo se hace el bizcocho? Pues mira, se le echa harina, levadura, huevos. ¿Qué es la levadura? Mira, pues es que ahí ya tienes química, física, matemáticas para hacer la receta y las proporciones. O sea, de todo, es que la vida está y luego se escribió en los libros. No es al revés. Entonces, bueno, que no quiere decir que luego, más adelante, cuando van creciendo, no se recurra a los libros cuando tú quieres profundizar en un tema que te interese mucho, obviamente. ¿Vale? Y esto tampoco es decir no al sistema, ¿sabes? El sistema es el que es y si, por ejemplo, obviamente, si quieres ser médico, vas a tener que estudiar medicina. ¿Vale? Entonces, hay como diferentes rangos. El problema es que los niños tienen tres, seis años y tú ya estás pensando ¿cómo va a ir a la universidad? Y te pones ahí a que tienes que aprender esto. Lo que yo creo que tú necesitas aprender para un futuro que dentro de 20 años no sabemos ni cómo va a ser. ¿Vale? Lo que el miedo que tienen casi todo el mundo es a quitarles oportunidades de que no puedan acceder a unos estudios que a lo mejor a nuestros padres les costó mucho que nosotros tuviéramos ese acceso o incluso ellos mismos, ¿no? Que en muchos casos no tuvieron esa oportunidad. Pero, ¿y por qué? Es porque no conocemos las opciones, pero hay opciones. Siempre vas a poder entrar. Solo si tú quieres y las opciones están luego a nivel legal, oficial o como quieras. Luego, desde el punto de vista legal, con el sistema, por ejemplo, que estáis utilizando vosotros, ¿Roberto y Greta se examinan de alguna forma o cómo funciona? No, no, no. No, esto no, o sea, no están escolarizados. Entonces, ahí no hay ningún tipo de control por ninguna parte. Por lo tanto, no hay nada homologado hasta que a lo mejor pues decidan entrar porque quieren ir al instituto. Yo qué sé. el sistema siempre te coge y si no quisieras, una vez pasados los 16, tampoco ya no hay obligación. Sonar muy loco, pero vete en la terra, se rifan a los homeschoolers en las universidades. Sí, sí, me ha gustado mucho tu reflexión y además también lo que dices, ¿no? que al final creo que los padres tienen las herramientas y sobre todo a día de hoy que, bueno, pues gracias a internet pues creo que esto es más fácil que hace 20 años desde luego. Y luego también me parece a veces triste decir yo no puedo explicarte y entonces tú estás mandando a los niños a un sistema del que tú saliste y no puedes explicar nada o no te sientes seguro con lo que sabes. Ahí me parece que hay una contradicción bastante grande, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, son cosas que quedamos por hechas y que no nos paramos a pensar muchas veces. Sí, y si quieres te hablo cortito sobre el homeschooling porque no lo he mencionado porque lo que te he hablado hasta ahora es un poco la manera de enfocar el aprendizaje que sería el aprendizaje autodirigido o en homeschooling cuando tú expandes eso se convierte en el homeschooling. Es cuando ya tú es como decir tu abanico, tu clase, ¿no? Ya es allí a donde vas. Aunque yo siempre quiero puntualizar que aunque los más puristas dicen que no, para mí el homeschooling acoge a todos los tipos de educación. Es algo diferente, es una manera de estar, es aprender a que la diversidad es hermosa y que debe existir, a que las culturas que son diferentes y llegar a un sitio y poder mirar con esos ojos de niños en los que no juzgas, simplemente observas y dices, ay, mira cómo hacen eso y eso lo vemos en nosotros. Llegas a un sitio y ves que están haciendo, yo que sé, algo como cuando estuvimos en Tailandia, en cualquier sitio que entrabas, todo el mundo se descalza. Pues para ti con la costumbre te cuesta, los niños en dos días ya llegábamos a cualquier sitio y era lo primero que hacían, quitarse los zapatos. Es como que acogen mucho más rápido y al final pasas a ser un ciudadano, un ciudadano del mundo, es aprender a ser ciudadano del mundo, donde respetar a la gente, sus culturas y que no solamente de dónde vienes tú y lo que tú haces está bien y lo que están haciendo los demás está mal. Es un aprendizaje a ese nivel como humano, no sé cómo decirlo y creo que, y por eso digo que el Worschooling empieza también en tu casa porque es así, es como mucha gente se va un viaje al otro lado del mundo y no sabe quién vive en el piso de abajo o no sabe cómo se llama a quién le compra el pan, ¿sabes? El Worschooling comienza en casa también porque lo puedes hacer en casa, a través de la gastronomía, a través del cine, a través de las plataformas, alojar viajeros en tu casa, ¿no? Bueno, es un poquito así la idea de la escuela del mundo que empieza pues en tu vida y en tu casa también. Sí, y me ha encantado también la expresión de ciudadanos del mundo, yo creo que deberíamos de ser así y bueno, bueno, este podcast está muy relacionado con el tema de las furgonetas camper y vosotros pues tenéis una furgoneta muy muy chula que le llamáis la ligroneta, ¿no? Pues quería que me hablaseis también un poquito de esta casa rodante que tenéis vosotros. Vale, te vamos a hablar de la casa rodante. David, vamos a hablarle de la ligroneta, de la casa rodante. Vale, pues tenemos una Mercedes Sprinter L2 H2 de 2005 es una 311 CDI y ¿qué podemos contar? Pues que la pillamos de una furgo que era de carga, estaba bastante bien mantenida, teníamos un diseño muy particular, tenemos un diseño muy particular, pero por entonces estábamos nosotros desmontando una vida, sacando un doctorado, incluso trabajando por otro lado y tal y delegamos la camperización. Pero la verdad que respetaron muy bien nuestro diseño, que lo teníamos muy pulido, lo que necesitábamos y lo que sabíamos que no nos iba a cuadrar y la verdad que... Para quien no lo sepa, David mide 1,94. Ahí, ahí. Y eso es lo que fijó el resto del diseño de la furgo. Nuestras camas no podían ir atrás de manera transversal porque David no cabe. Sí, sabíamos que hay furgos más anchas como puede ser la Ducato o el trío Ducato de Peugeot-Citroen pero no no me gustaba la furgo en sí, o sea, todo el conjunto a nivel mecánico de la transmisión, etcétera, etcétera. Pero que aún así tampoco cabía porque luego entre el aislamiento, panelado y tal no cabía, o sea, si es una furgo para vivir tienes que caber bien. Las cámaras súper importante para nosotros. De hecho, eso junto con la banqueta trasera marcaba el resto de la furgo para todos. Efectivamente, yo la he visto en vídeo y la verdad es que es una furgoneta que me gusta mucho, además yo soy muy fan de los que tienen diseños un poquito diferentes a lo normal, ¿no? Y bueno, yo también soy bastante alto entonces pues solemos tener ese problema de los altos que tenemos que tener también distribuciones un poquito diferentes, pero que también para mí tienen muchas ventajas, ¿no? No sé si, por ejemplo, en mi caso yo uso mucho las puertas de atrás. Las puertas de atrás que no es un portón que se abre hacia arriba, digamos, sino que son dos puertas como en vuestro caso y muchas gran volumen, pero en cuanto pones una cama a lo ancho de la furgoneta pues ya te estás quedando sin la posibilidad de usar esas puertas. ¿Vosotros utilizáis mucho esas puertas? Mogollón, de hecho también como dices tú era como un imprescindible y yo necesito abrir estas puertas y ver el mundo, ¿sabes? Que no tenga ahí y sobre todo también pensando en que tienes una furgoneta enorme y que no puedas cargar cosas, ¿sabes? En un momento dado. Que sea polivalente. Claro, entonces, bueno, tenemos el sofá ese que además nos da un espacio, tenemos un sofá atrás de dos metros cuando se pliegan las camas y un pasillo en el que podemos meter cosas y se puede salir y entrar por detrás y siempre, o sea, las puertas tenemos una cortinita por si queremos cerrar pero para que entre el aire, para que ventile, pero sí, sí, las usamos muchísimo. Sí, la verdad es que me encanta vuestra furgoneta y yo recomiendo a todo el mundo, bueno, ya dejaremos luego, ya hablaremos después de vuestro canal de YouTube y donde pueden ver más vídeos sobre la furgoneta pero echarle un vistazo porque está muy bien pensada y luego tiene pues como casi como dos estancias y es diferente a lo que estamos acostumbrados. A mí particularmente me gusta, además sin ser una furgoneta pues especialmente grande o... No, no es gracia. Ah, con 5 metros 60 exterior, con bicicleta y tal pues crece un poco pero vamos, que es una furgoneta muy compacta en ese sentido. Te diré que que hace tiempo nos contactó una familia que quería hacer, nos gustaba mucho el diseño y me pidieron pues algunas fotos y unas medidas y al tiempo nos mandaron fotos y decían, hostia, nuestra furgo. La hicieron igual. Qué bueno, qué bueno. Y tengo una familia también interesada, quizás futuros clientes que les mola un montón también, tanto la furgo como nuestro diseño y probablemente pues nada, que empecemos a trabajar y... Deberíamos patentarlo ahora, ¿no? Y haga yo mi furgo cuando no la pude hacer, ¿no? Que no es ello, pero es un diseño que no es del todo desagradable. Sí, no, no, a mí me gusta mucho, sí, sí. Y bueno, todo este tiempo que lleváis viajando y además viajando en familia, me imagino que os habrán pasado 20.000 millones de cosas, pero bueno, pues algo que nos gusta mucho a saber es que alguna anécdota, ¿no? Que os haya pasado y que queráis compartir con nosotros. La pregunta de la anécdota. Pues hay una buena... Bueno, yo es que me acabo de acordar y esto no lo habíamos hablado, no es una anécdota, pero como has dicho lo de viajando con niños, sí que me he acordado de el día en el que Greta meó en el poti con la tapa puesta. Ah, eso es bueno también. O sea, no es que sea una gran anécdota, pero es que me acuerdo que fue casi nada más llegar a la península, que salíamos de viaje y estábamos, nos habían acogido los chicos de Alzón de mi furgón ahí en su casa y David estaba cabreado, ah, porque abrió la nevera, se le cayeron unos huevos, se le rompieron en el suelo y al rato Greta, que todavía, sabes, se acaba de quitar el pañal y no se aguantaba, muchas veces, es que se aguanta hasta el final y no le daba tiempo y se bajó la ropa, pero se sentó con la tapa y todo, pero ¿qué es esto? Y todo, los huevos por un lado, el pico por el otro, limpiando, sabes, esto me acaba de venir ahora, fíjate, sabes, lo que hablábamos antes de que de repente hablándote viene otra cosa, pues, no es una gran anécdota, pero son cosas de la vida normal que también se da en una furgoneta. Total, y luego cuando el sitio es más pequeño y se está pues todos más juntos, pues al final las anécdotas se hacen como más grandes. Sí, y además es que yo sé lo que David enseguida que es como que se cabrea así un poco más porque yo sé lo que está en su cabeza y es, claro, el pis es líquido, los huevos se meten por debajo de los muebles, eso ya no se puede limpiar, eso se pudre, óxido, lo que no se ve, la furgo, ¿sabes? Es como que en la furgo todo es más peligroso porque se filtra y eso ya nunca más se va a saber hasta que yo qué sé qué. Hay que correr, hay que correr, a limpiar. Servilletas a mano, siempre. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, chicos, contarnos, a ver, dónde podemos seguir vuestras aventuras. Bueno, mira, nosotros tenemos un blog, o sea, una web donde se centra todo que es como lo más básico donde recurrís si querés información nuestra, artículos que escribimos, los enlaces a todo, siempre van a estar en la web que es ligronesenruta.com donde contamos todo en Instagram, en Instagram y en Instagram Stories y en... Más del diario. Sí, más del diario y Facebook también. Y luego tenemos el canal de YouTube que no está tan activo como nos gustaría, pero es que no, tampoco, no podemos hacerlo todo, pero cuando podemos sí que editamos algún vídeo y lo subimos. Y ya está, y nos gusta que nos contacten, que nos escriban y... Genial. Y bueno, y si alguien quiere contratar los servicios de Gecko Camper, ¿cómo lo pueden hacer? Pues, puedes llamarme directamente o escribirme por WhatsApp o al correo electrónico de Gecko Camper y a través de la web también están los formularios de contacto, así que... En cualquier red social o en la web de Gecko Camper punto com. En Instagram también estamos pendientes. Genial, pues nada. Encontrarnos. Sí. Nada, yo dejaré los enlaces también en la descripción, por supuesto, y nada, pues que si cualquiera esté interesado en tener un poquito más de tranquilidad, ¿no?, para los viajes en furgoneta, pues creo que es un servicio que a mí cuando lo vi pues hace ya tiempo me pareció una idea buenísima, así que invitar a la gente. Muchas gracias. Sí, y oye, que nada más que ha sido un verdadero placer hablar con vosotros este ratito y nada, que espero que los futuros proyectos pues vayan también como todo hasta ahora. Igualmente, y yo muchísimas gracias, también nos ha gustado mucho hablar un ratito con alguien en esta cuarentena, aunque sea a través del ordenador. Genial, genial, pues nada, a ver si cuando volváis a España nos vemos en persona y nos ponemos cara. Claro que sí. Muchas ganas. Pues nada chicos, mando un abrazo fuerte. Venga, muchos besitos. Besote, adiós, adiós. Vale, pues hasta aquí esta charla con Carla y David de Ligrones en Ruta y nada, espero que os haya gustado escuchar esta historia tan inspiradora y nada, eso que dejaré en la descripción del programa pues sus redes sociales y por supuesto también dejar un enlace a mi libro a Cómo vivir y viajar en furgoneta y nada, que os agradezco muchísimo a todos los que lo estáis comprando y también a los que dedicáis esos segundos extra a compartir esta entrevista, a darle me gusta, suscribiros o lo que sea. Así que nada más, que nos escuchamos el lunes que viene en un podcast nuevo de Viajando Simple. Chao.